El compromiso de por parte del Ministerio de Comercio e Industria, no solamente este año, sino en los años de dinero, el apoyo que vamos a darle a la Red Negocios de Chiriquí, lo cual es una ventana y una plataforma de los productores panameños a fin de tener acceso a los mercados internacionales. Este año se esperan alrededor de 5.000 citas de negocio, lo cual es la maneja de una forma muy organizada y estructurada, como yo lo he visto. Un salón con mesas, con sillas y con tiempo contado, en la cual ponen de la mano tanto al comprador como al productor a intercambiar información y a proponer a fin de obtener acceso a los mercados internacionales.